Lo que estaba diciendo es que voy a intentar completar lo que había intentado explicar el otro día acerca del momento angular en el sólido rígido. Lo que vamos a ver es, vamos a introducir, el otro día vimos cómo aparecían los momentos de inercia. Al rededor de ejes de rotación, de ejes de giro. Aparecían unos términos, si recordáis, que yo no les di un nombre en especial. Bueno, hoy les voy a dar un nombre. Y además voy a hacerlo para el caso general, como os había comentado el otro día. Los ejes en el sistema de referencia los puse de una forma que a mí me venía bien para intentar liar lo menos posible las expresiones. Pero hoy, yo os advertí, dije, bueno, esa restricción, esa forma como escogía yo los ejes de referencia, no tenía por qué ser así. Le iba a poner en una forma general. Es justo lo que voy a hacer yo ahora. Y veremos cómo nos aparecen, aparte de los momentos de inercia, algo que se conoce como los productos de inercia, que ya nos aparecían el otro día, esos términos, ¿no?, que no eran a lo largo del eje de rotación, del eje de giro. Van a ser los productos de inercia y, en general, lo que vamos a construir es lo que se conoce como una matriz, que es el tensor de inercia. Y, digamos, para que tengáis una idea del objetivo al que vamos a llegar, si os fijáis, cuando hablaba, en los casos particulares de un eje fijo de rotación, teníamos una expresión muy sencilla, una expresión escalar, o más bien dos. Bueno, una en cuanto al momento angular, a lo largo del eje, y también, si yo aplicaba la segunda ley de Newton, o sea, que tendríamos... Vamos a ponernos aquí. A este le daré este nombre, ¿eh? Tenemos un eje... Un eje de rotación fijo, pues veíamos que yo tenía y ponía el eje Z Z del sistema de referencia a lo largo de ese eje. Teníamos una expresión que era, ¿no? Teníamos esta expresión, una escalar, como veis. Y también teníamos para la segunda ley de Newton, pues una expresión que era que la suma de los momentos de las fuerzas externas a lo largo de ese eje... Bueno, aquí pongo eje Z. Dejé de giro. Aquí era igual al cambio, precisamente, en la componente del momento angular a lo largo de ese eje con respecto al tiempo. Ya con estas expresiones tan... que ya no son vectoriales. Recordáis que esto lo obteníamos de una más general. Es decir, que en este caso lo que obteníamos era... Y por alfa, ¿no? Siendo alfa la aceleración angular. Es decir, que nos quedaba una expresión similar a la que teníamos... Pero escalar, una expresión similar a la que tenemos en el movimiento de traslación cuando teníamos, ¿no? Es decir, que la suma de las fuerzas externas es igual a la masa total por la aceleración del centro de masas. Esto es para la traslación. Entonces, para la rotación, pues tenemos que la suma de los... La componente a lo largo del eje de rotación de la suma de los momentos de las fuerzas externas y va a ser igual al momento de inercia por la aceleración angular. Es decir, que podemos intercambiar la masa por el momento de inercia a lo largo del eje de rotación, la aceleración por la aceleración angular, las fuerzas por los momentos de las fuerzas y tenemos... No hace falta aprendérselo de memoria. Es decir, tenemos una equivalencia entre lo que es el movimiento de traslación y el movimiento de rotación. Pero, ya visteis que... Es en un caso... O sea, yo simplificaba al máximo y decía, pues es un eje fijo de rotación y me fijo en una componente, justo la componente a lo largo de ese eje. ¿Estamos de acuerdo? Sería muy bonito si nosotros hubiésemos podido encontrar una expresión... vectorial equivalente. Es decir, que en la traslación si teníamos fuerza neta externa igual en la rotación si hubiésemos tenido una expresión externa ahí por alfa. O sea, hubiese sido, digamos, la equivalencia total. Pero esto no... Esto no es así exactamente. Es ahí donde la rotación es diferente a la traslación o es más complicada que la traslación. Salvo, claro, en casos muy... En casos particulares en los que el eje de rotación tiene una determinada dirección en el espacio. Entonces, sí veremos cómo... o tenemos expresiones vectoriales parecidas a esta, a la que acabo yo de escribir. Es decir, que esto no es lo que he escrito yo el otro día, no es a lo que vamos a llegar en el caso general. Bueno, pues entonces volvamos volvamos a al problema del otro día. Teníamos aquí mi patata. El sólido rígido es la patata. Teníamos aquí... situábamos mi origen de coordenadas. Cogíamos un eje instantáneo. Instantáneamente estaba girando alrededor de este eje. Omega. ¿De acuerdo? Nada diferente. Pero ahora los ejes del sistema de referencia van a tener direcciones las que sean. en tres dimensiones, claro. Por ejemplo, x, y, y, z. Claro, en este caso, fijaos que ya el vector velocidad angular tiene en general componentes tanto a lo largo del eje x, del eje y, del eje z. Omega x, omega y y omega z. Muy bien. Y lo que buscamos es lo mismo que el otro día, hallar el momento angular total. Es decir, que lo que voy a hacer es considerar que el sólido rígido está formado por un número finito de partículas. Aquí tendremos el vector de posición ri. El momento angular total será la suma de los momentos angulares de cada una de esas partículas. Es decir, que tendremos y como visteis el otro día, la velocidad v sub i, lo recuerdo, ¿no? Lo podríamos poner como el producto del vector, el producto vectorial del vector de velocidad angular por el vector de posición. es decir, que tendríamos aquí mi por r. Vamos a hacer esto a mano y a máquina. Primero, necesito este vector. Las componentes de omega las he puesto aquí. Las componentes de ri en general serán unas x y y z y. Bueno, pues primero omega por el rey. Vamos a hacer el determinante y jk de omega x omega y omega z x lo mismo que el otro día no voy a poner ahora en adelante en las expresiones en la expresión aquí dentro del determinante el subíndice y digamos lo voy a lo voy a eliminar para no cargar la expresión. O sea que cuando ponga ahora x es x sub i y y z entonces tendremos aquí para la componente y la componente a lo largo del eje x el vector unitario y tendremos omega y por z menos y omega z tendremos a lo largo del eje y vector unitario j tendremos fijaos cuidado con los signos omega z por x menos omega x por z y luego lo que corresponde a lo largo del eje z vector unitario k tendremos omega x por z y perdón perdón que ahí me equivoco teníamos aquí omega x por z si estas dos estaban bien la del hot y ahora la del k tenemos omega x por y menos omega y por x ¿de acuerdo? bueno pues vamos a voy a borrar aquí el determinante y voy a sustituirlo por las componentes que tenemos aquí z por i omega z por x menos omega x por z y la otra es y la otra es omega x por i menos omega y por x perfecto ya puedo borrar aquí abajo y ahora nos queda el otro producto vectorial es decir es decir lo que tendremos ahora es r por omega jk tenemos x y z y ahora tenemos pues estas componentes por x por x cuida porque es fácil equivocarse omega y z menos omega z y omega z x menos omega x z vale perfecto y ahora tendremos para la componente a lo largo del eje x tendremos y por todo esto es decir que tendremos omega x y cuadrado menos omega y x por y más la componente a lo largo del eje y ahora tendremos z por todo esto será omega y z cuadrado menos omega z y por z y más k ahora tendremos omega z por x cuadrado menos parece que he hecho no he ido yo con cuidado aquí perdonadme aquí no he ido yo con cuidado no vamos a hacerlo otra vez teníamos aquí este que me faltaba el otro perdonad solo había hecho esta diagonal tenemos aquí omega x por y cuadrado menos omega y x por y me faltaba esta otra menos ahora que es lo que tengo omega z x por z menos omega x z cuadrado perdón no lo había solo había tomado una de las diagonales fijaos que estoy aquí con este término estoy multiplicando esto por esto omega x y cuadrado menos omega y x por y menos z por omega z por x o sea omega z x z menos omega x z por z z cuadrado ¿de acuerdo? perdonad que había solo había bueno para la componente como veis ya sale unos unas cosas un poco unas expresiones más complicadas ahora estábamos con a lo largo del eje tendremos x omega x por x por y menos omega y por x cuadrado esto estoy considerando esto tendría que ser con un signo menos y ahora aquí es un signo más más omega y por z cuadrado menos omega z por y por z vale y ahora vamos a por el último k a lo largo del eje z tendremos esto tendremos omega z por x cuadrado menos omega x x z y ahora menos vamos a hacer esta omega y y por z menos omega z y cuadrado ahora sí tenemos estas tres ¿de acuerdo? la cosa sale más voy a borrar aquí el determinante y sustituir voy a hacer más espacio por todo esto es decir que tendremos paralel subí todo esto con un menos voy a sacar y aquí factor vamos a hacerlo bonito omega x omega x y luego tenemos y cuadrado más z cuadrado y aquí que tenemos tenemos menos menos omega z x z esta sería la primera componente la segunda componente tendríamos aquí fijaos tenemos un más omega y x cuadrado más z cuadrado ¿sí? sí es cierto esto no es una x y no es una y es cierto es cierto es aquí de acuerdo y luego que tenemos aquí a ver por qué aquí ya me he perdido omega y perfecto más más y ahora tendremos aquí menos omega x x por y menos omega z y por z ¿de acuerdo? bueno y ahora vamos a por el tercero tenemos aquí la x cuadrado y la y cuadrado omega z x cuadrado más y cuadrado y ahora tenemos menos tenemos este término menos omega x x z menos omega y y z estupendo las tres componentes para el momento angular total lo único que tendré que añadirle es un sumatorio aquí tendré que añadirle también una las masas en cada una de ellas vamos a considerar que todas son bueno no tengo que considerar nada simplemente tengo que añadir aquí el sumatorio y las masas m sub i es decir que puedo incluir los sumatorios en cada uno de ellos lo que tenemos que pensar ahora esto es como lo podemos expresar de una manera más sencilla y esto lo podemos expresar como el producto de una matriz por un vector a la izquierda tenemos un vector y aquí a la derecha que es lo que tendremos tenemos una matriz que yo voy a llamar tensor de inercia fijaos que para el momento de inercia utilizo la i aquí pongo ya veis con los dos palitos para distinguirlo y también tenemos un vector que era el que había puesto yo antes omega x omega y omega z vale pues vamos a ver cómo podemos poner la expresión donde i es la matriz tensor mejor dicho es un tensor un tensor es bueno para vosotros ¿habéis oído hablar de tensores en matemáticas? bueno sí en resistencia de materiales es verdad que antes de navidad os había preguntado yo creo que os hice la misma pregunta efectivamente bueno pues entonces no es una cuando digo tensor no es una palabra extraña para vosotros digamos tiene el mismo carácter es un problema muy parecido como veis aparecen problemas matriciales en física en mecánica en resistencia de materiales que es parte de algo que se utiliza es física y también bueno ¿qué es lo que tendremos aquí para el vamos a definir el tensor de inercia? lo que necesito es espacio voy a borrar aquí vamos a tener los términos diagonales ahora voy a añadir los subíndices para que veáis los tengo aquí todos ahora entendéis por qué antes no puse los subíndices porque ya era fácil equivocarse si encima tengo que estar pensando en que no se me quede ningún subíndice subí ahora sí ahora los puedo añadir todos de un solo golpe ¿de acuerdo? tenemos términos diagonales que serán los sumatorios de las masas por aquí tenemos esto por cierto ¿esto qué es? esto es la distancia al cuadrado al eje x de la masa correspondiente m subí esta es como veis aquí la distancia al eje y y esta es la distancia al eje z es decir que uno está viendo ya en estos términos que estos son realmente esto que estoy yo la masa por todo esto no son nada más que los que los momentos de inercia es decir que tendría aquí para voy a ponerlo m subí tenía x subí al cuadrado más z subí al cuadrado y aquí en esta es m subí x subí al cuadrado más y subí al cuadrado vamos a ver y ahora ¿qué tenemos para los términos fuera de la diagonal? o sea que en los términos diagonales del tensor de inercia lo único que tenemos son los momentos de inercia tenemos los momentos de inercia respecto a los ejes x y y z cada uno de ellos y ahora en el término fuera de la diagonal fijaos tenemos aquí por ejemplo tenemos menos el sumatorio m subí x subí y subí ¿de acuerdo? tenemos aquí en este término menos el sumatorio m subí x subí z subí y subí tenemos en este término menos el sumatorio m subí x subí y subí aquí tenemos menos el sumatorio de m subí ¿dónde estaba yo aquí? m subí este ya lo tengo y subí z subí y ahora tenemos aquí en este término menos el sumatorio y subí x subí z subí con la uy perdón se me ha olvidado la masa aquí menos el sumatorio m subí y tenemos aquí donde tenía este y subí z subí los términos diagonales acabo de decir no son nada más que los momentos de inercia con respecto a estos ejes y los y los términos fuera de la diagonal son lo que se denominan los productos los productos de inercia ¿de acuerdo? bien voy a abrir aquí si yo tengo esta matriz el tensor de inercia y lo multiplico por este vector omega z entonces lo que estamos obteniendo no es nada más que lo que acabo yo de escribir aquí es decir que el momento angular total lo puedo poner como expresión fijaos primera fila por primera columna este término por omega x más este término por omega y más este término por omega z que es justo lo que tengo yo aquí arriba en cuanto a la componente y del momento angular total este término por omega x lo tengo aquí este término por omega y lo tengo aquí más este término por omega z el que me faltaba y de manera análoga similar lo tengo para la última componente a lo largo del eje z esto lo estoy haciendo con un número finito de partículas pasarlo a una masa distribuida pues es inmediato los sumatorios se transforman en integrales y las masas se me subí se me transforman en diferencial de masa es decir que el sumatorio se me transforma es decir que tengo sí efectivamente para lograr el tensor de inercia tengo que hacer todas estas pero con cuidado es decir uno necesita nueve nueve integrales respuesta no porque hay que fijarse cómo es esta matriz esta matriz es simétrica es una matriz simétrica y además fijaos una cosa muy importante los términos diagonales son positivos forzosamente es decir que bueno es una matriz real todos los términos son reales pero además los términos de la diagonal son reales y positivos es decir tenemos una matriz simétrica cuyos términos en la diagonal son reales y positivos y eso significa bueno ya por lo pronto desde el punto de vista matemático y así nos adelantamos un poco que tiene unos vectores si yo me fijo en los vectores propios y en los valores propios los valores propios son reales y los vectores propios además van a ser ortogonales lo mismo que teníamos en el caso de los de los modos normales lo cual es muy importante bueno vamos a resumir un poco el lo que acabo de hacer yo aquí es decir que lo que tenemos aquí es que el momento angular total lo podemos expresar de esta manera en general en general que es lo que tenemos que L voy a ponerlo con palabras no es tienen direcciones diferentes en el espacio hombre nosotros podríamos decir y podríamos buscar digamos los ejes del sistema de referencia de tal manera que podemos buscar voy a ponerlo aquí ejes de referencia de tal manera que vamos a preguntarnos esto es decir ahora lo que voy a buscar yo es bueno escoger el sistema de referencia de tal manera de tal manera que la matriz sea diagonal voy a ponerlo para no porque es un rollo voy a expresar el tensor de inercia como tenía antes ahí de esta manera xx xx xz y yx y sub i y sub z y zx y zi y zz este era el tensor de inercia y xx y y son los momentos de inercia y los términos y xy que son igual a y y y x y zx igual a y xz y luego que otro término tenemos y zy igual a y y z son los productos son los productos de inercia de acuerdo por cierto claro la expresión que teníamos el miércoles pasado cuando yo hacía omega a lo largo de uno de los ejes a lo largo del eje z digamos me tiene que salir si yo hago esto vamos a comprobarlo antes de nada fijaos lo que tendría entonces que es lo que me va a salir tengo todo aquí los términos de la del tensor por cero cero omega z es decir que tendré aquí fijaos para la componente x tendré que hacer este producto aquí teníamos y xx por cero y xy por cero y xz por omega z y ahora teníamos aquí podemos ponerlo ya aquí omega ahora tendríamos aquí y y x por cero y y por cero y ahora tenemos y el producto de inercia y z por omega y ahora por último perdón esto para el componente esta era la componente x esta es la componente y y la componente z tenemos cero cero z por omega y es fijaos que esto era menos sumatorio m sub i x sub i z sub i esto es menos el sumatorio en i m sub i y sub i z sub i y esto que era el sumatorio m sub i y aquí tenemos x sub i al cuadrado más y sub i al cuadrado justo lo que teníamos el otro día claro si uno piensa dice si uno piensa aquí por ejemplo en esta expresión que es más sencilla de ver si este término y este término fuesen cero entonces precisamente lo que tendríamos es que l sería si estos son cero si estos llegasen a ser cero entonces se cumpliría que l es paralelo a omega ¿estamos de acuerdo? entonces lo que nos preguntamos es ahora el enlazo con lo que estaba intentando explicaros antes es decir ¿para qué ejes en el espacio se cumple esto? ¿para qué ejes ¿para qué ejes ¿entendido? es decir ¿para qué para qué direcciones en el espacio se cumplirá que los términos fuera de la diagonal son nulos? eso es precisamente para aquellas direcciones para aquellos direcciones que vienen dadas por los vectores propios ¿estamos de acuerdo? es decir que esto se cumplirá para aquellos vamos a ponerlo bien ejes de rotación cuya dirección corresponda a uno de los vectores propios es decir que el problema se reduce a diagonalizar la matriz y obtener precisamente los vectores propios y bueno ahora veremos cuál es el sentido de los valores propios en ese caso adelantando un poco los valores propios van a corresponder precisamente a los momentos de inercia con respecto a esos ejes a esas direcciones en el espacio que son las dadas por los vectores propios entonces desde el punto de vista matemático uno diría bueno y esas digamos vamos a tener esas direcciones si la respuesta es una es una matriz que es simétrica por eso es importante decir la forma de la matriz aparece muchas veces es simétrica y real por lo tanto vamos a tener vectores propios que son ortogonales entre sí los vectores propios son y es y simétrica esto significa que los vectores propios son existen siempre y son ortogonales y existen siempre aquí he dicho yo algo hasta ahora estáis entendiendo o sea hay que claro hay que pensar un poco en la digamos en la herramienta matemática yo me he fijado en cómo es la matriz y ahora estoy diciendo este va a tener siempre vectores propios van a ser ortogonales en ningún momento he tenido que decir que el que el sólido rígido tenga simetría fijaros que el otro día yo decía la palabra simetría claro si el si el sólido rígido tiene simetría entonces yo simplemente me fijo en los ejes de simetría y es y para esos ejes los productos de inercia van a ser cero pero ahora uno entonces pensaría bueno entonces quiere decir que si el sólido rígido no tiene ejes de simetría una patata irregular no tiene ejes de simetría esto si tiene la botella pero uno puede pensar en objetos irregulares un sólido rígido una patata entonces no tiene ejes de simetría eso significa que entonces no vamos a tener no se va a cumplir nunca digamos que los productos de inercia sean cero la respuesta es no siempre vamos a poder encontrar unas direcciones en el espacio para las cuales los productos de inercia sean cero no van a ser ejes de simetría pero se va a cumplir precisamente lo que estamos hallando aquí es decir que los ejes de simetría son un caso particular bueno a estas direcciones en el espacio se le llaman ejes principales de rotación ¿de acuerdo? es decir que es diagonalizar la matriz el problema es diagonalizar es decir que lo que tendremos será voy a ponerle con una prima porque claro ahora la matriz está respecto a esos ejes cero 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 ¿de acuerdo? y esto estos elementos de la diagonal con las primas ¿a qué corresponden en el problema? a los valores propios son los valores propios y a su vez ¿qué son? son los momentos de inercia y son los desde el punto de vista físico son los momentos de inercia ¿respecto a qué ejes? respecto a los ejes principales ¿entendido? bueno supongamos que entonces es decir ¿cómo llegamos a encontrar los ejes el problema físico es ¿y cuáles son los ejes principales? bueno pues el problema es tú me das el sólido rígido lo primero necesito el sólido rígido situo mi sistema un sistema de referencia cartesiano hay yo el tensor de inercia con respecto a ese sistema de referencia obtengo la matriz entonces el tensor y a partir de ese momento es obtengo los valores propios y los vectores propios una vez que tenga ya los vectores propios ya tengo precisamente los ejes principales y ahora con respecto a esos ejes principales ¿qué ocurre si yo tengo el momento angular? amigo ahora es donde digo y prima por omega es decir que tendré no? ahora cuidado ahora las componentes omega x omega y omega z es decir ahora ya estoy haciéndolo girar os habéis dado cuenta esta expresión lo único que he hecho ha sido en esta expresión ha sido cambiar cuál es el sistema de referencia ahora el sistema de referencia lo escojo a lo largo de los ejes principales por lo tanto la matriz por eso he puesto la prima el tensor de inercia es el correspondiente a esos ejes principales es una matriz simétrica el vector velocidad angular yo estoy haciéndolo girar alrededor de un eje en el espacio cualquiera tendrá las componentes omega x omega y y omega z que son diferentes naturalmente en este sistema de referencia que en el otro sistema de referencia el inicial o sea que ahora cuando he escrito omega x omega y y omega z no son lo mismo que antes sino son las componentes en este nuevo sistema de referencia correspondiente a los ejes principales de acuerdo y ahora uno dice SL aquí con esta expresión SL paralelo a omega evidentemente no solo para casos en el que por ejemplo que no en general porque ¿qué significa que sea paralelo que uno sea proporcional a otro? no son proporcionales en general no son proporcionales salvo claro naturalmente que omega x omega digamos que omega sea sea si omega es paralelo de los ejes principales entonces entonces si se cumple que L porque en ese caso únicamente tendríamos o bien una de las componentes la x la y o la z serían distintas de cero las otras serían cero tan evidente como eso o bueno puede haber esto digamos es así uno puede decir también bueno que ocurre claro si si estos términos son todos iguales da la casualidad de que son iguales entonces puedo sacar factor común fijaos en general esto esto y esto van a ser diferentes los valores propios van a ser diferentes pero que ocurre si en el problema el sólido rígido en una esfera por ejemplo estos términos son los mismos yo puedo sacarlo factor común y entonces claro para ese caso particular me da igual hacia donde apunte el eje de rotación porque siempre va a ser el momento angular paralelo al vector velocidad angular en ese caso pero en general o sea en general uno ve que tiene esta expresión que no van a ser paralelos únicamente va a ser paralelos en el caso de que omega tenga una dirección a lo largo de uno de los ejes principales o bien estaba diciendo en el caso muy particular de que entonces todos los momentos los momentos de inercia sean los mismos y en ese caso pues tendríamos naturalmente que sale factor común y son siempre paralelos eso no hay ningún problema ¿entendido? mirad en esta aquí tenía abierto me parece bueno esto lo teníamos lo que había mostrado el otro día si recordáis el caso voy a mostrarlo primero para esas teníamos como ejemplo tomaba el otro día un sólido rígido que era formado por dos masas puntuales unidas por una barra de masa despreciable ¿de acuerdo? fijaos aquí lo que he hecho hoy a mano en la pizarra he hecho el producto vectorial de r por omega por r es lo que tengo aquí ¿y qué es lo que me sale? el tensor de inercia que es todo esto por cierto un momento que aquí vamos a no sé por qué aquí eso lo debí ejecutar un día ahí tenemos eso sí o sea que defino el tensor de inercia como esto y ahí tenemos el producto fijaos del tensor de inercia por el vector velocidad angular y lo que teníamos era lo que os había mostrado el otro día como omega no es paralelo a él ¿qué ocurre si tenemos cómo construyo yo una patata? ese era el problema de decir ahora claro lo que hago es precisamente coger bueno sigo con un número finito de partículas y lo único que le digo aquí en el ordenador es que me las cree al azar las posiciones por eso digo la patata va a ser muchas partículas escogidas al azar y lo que quiero es determinar el tensor de inercia no están escogidos al azar entonces me salen números fijaos esta es la matriz correspondiente al tensor de inercia en ese caso determinación de los ejes principales de inercia o sea las direcciones del espacio para las cuales el tensor de inercia es diagonal pues es hallar fijaos los valores propios lo hago con la función que os dije antes de navidad mirad un momento como hay dos funciones que me permiten muy fácilmente una vez que tengo construida la matriz hallar los valores propios estos son los momentos de inercia con respecto a los ejes principales en esta patata entre comillas que he construido yo y los ejes principales qué direcciones serán tengo tres direcciones en el espacio estos son las correspondientes a los vectores propios tened en cuenta una cosa que los vectores propios hay si no me equivoco matemática no no me equivoco la matemática construye los vectores propios de tal manera que su módulo sea unidad que recuerdo yo bien pero si tengo un vector propio un vector que es paralelo a él es también vector propio bueno aquí tengo uno dos y tres estas son las tres direcciones en el espacio para las cuales se cumple lo que acabamos de decir y ahora viene lo único la representación gráfica en ese caso ahí tenéis las bolitas esas en naranja son precisamente la patata el vector en azul es el eje de rotación es decir que a lo largo de esa dirección tengo la velocidad angular calcular el momento angular ahí está en rojo fijaos como puedo cambiar yo es decir que uno dice bueno ahí tengo construida la patata la veis ¿no? todos y ahora digo bueno pues que gire alrededor del eje que yo diga que lo veáis vosotros bueno pues eso es dar diferentes omega x omega y omega z claro o sea que lo oriento donde me dé la gana y puedo hacerlo girar lo rápido que yo quiera ¿entendido? por ejemplo así para que veáis que no es por ejemplo así bueno ¿cuál es el momento angular correspondiente? justo ahí me ha salido vamos a cambiarlo cuando claro si uno pone omega a lo largo de un eje que sea casi de simetría por ahí yo creo que eso me ha salido mejor ahí ya no salen paralelos ¿cuáles serían los ejes principales de inercia? en este caso son esos esos tres bueno vamos a hacerlo girar para que lo veáis esas tres direcciones en el espacio son de tal manera entonces uno dice bueno y el centro de masas bueno pues si lo queréis ver es ese punto y ahora digo bueno si logro poner el momento angular a lo largo de una de las direcciones esas de los ejes verdes entonces se tiene que cumplir que omega sea paralelo a a L a ver si lo logro bueno eso lo he hecho para uno de los ejes así no cualitativa no apuntan exactamente pero están casi uno sobre otro ¿entendido? es decir que en el problema volvemos otra vez a mi me dan el sólido rígido y entonces me pueden preguntar ¿cuáles son los ejes principales de rotación? ¿qué es lo que debe? ¿cuáles son los ejes principales de rotación y los momentos de inercia correspondiente a esos los ejes construir la matriz para cualquier sistema de referencia cartesiano el que vosotros queráis y a partir de ese momento es simplemente hallar valores propios y vectores propios ¿entendido? podemos entrenarnos para utilizar si queréis nos queda todavía 25 minutos que es lo que yo pensaba bueno una cosa interesante que no se nos olvide aquí al estudiar este problema claro yo he puesto el origen de coordenadas en este punto aquí ¿de acuerdo? ¿qué ocurre si yo escojo el origen de coordenadas en otro punto del espacio? la pregunta sería ¿son los ejes principales de los ejes principales de inercia serán paralelos a estos? ¿o dependen del punto que yo escoja? ¿entendéis la pregunta? o sea yo he construido el tensor de inercia al construir el tensor de inercia yo he tenido que poner el origen de estoy tomando los momentos como veis estoy haciendo esos cálculos esas integrales o esos sumatorios con respecto a un punto el origen de coordenadas ¿qué ocurre si yo el origen de coordenadas lo tomo lo sitúo en otro lugar? ¿obtendré otra matriz? si la matriz sigue siendo simétrica eso se cumple siempre no hay eso es forzoso pero es una matriz diferente lo que quiere decir que entonces los ejes principales son diferentes en general son diferentes si es un caso particular puede darse una esfera por ejemplo o ni siquiera en una esfera ¿entendido? es decir que los ejes principales de inercia dependen del punto aquí uno diría ¿qué significaría esto? bueno esto significaría como tener un punto fijo es decir tengo ese sólido rígido y está girando con una única restricción que es la que yo decía el otro día solo hay un punto fijo instantáneamente está girando alrededor de un eje que es el eje instantáneo de rotación ¿qué ocurre si yo escojo otro punto fijo en el espacio? pues que entonces los ejes principales son diferentes ¿se entiende? bueno ¿y qué ocurre si quitamos la restricción de que haya un punto fijo? o bien o sea que no sea una rotación pura sino una rotación más traslación lo que estamos considerando ¿qué punto vamos a considerar? el centro de masas es decir que el problema todo lo que hemos hecho hoy o sea todo lo que he hecho hoy respecto a los momentos de inercia productos de inercia podría haber escogido haber puesto como subíndice en todos los puntos C sub CM centro de masas y tendríamos el mismo exactamente la discusión sería toda la misma claro tendríamos en ese caso los ejes principales respecto al centro de masas ¿alguna? o sea no es cortar aquí la grabación no es la grabación